Una cámara de seguridad captó el momento en que un delincuente provisto de un arma de fuego le arrebató el teléfono celular a dos pequeñas niñas que se encontraban en el frontis de su casa. El delincuente que viajaba junto a su cómplice en una motocicleta desciende del vehículo y va en busca de sus pequeñas víctimas. En un rápido forcejeo logra apoderarse del celular y escapa corriendo. Durante su fuga el teléfono cayó al suelo, sin embargo logró recogerlo y subir a la moto donde lo esperaba su cómplice.